Hoy hablaremos de San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia quien nació en Argelia, en África. Su padre fue pagano y su madre fue Santa Mónica, una mujer cristiana. Estudió a Cicerón y Retórica en Cártago, además fue un notable orador dedicado a la abogacía y a la vida licenciosa, pese a los ruegos de su madre, que lloraba por la conversión de su hijo Agustín. Se dice que las lágrimas de esta santa fueron tomadas en cuenta para que se volviera un santo y obispo de Hipona. De joven mantuvo posturas maniqueas, pero por influencia de San Ambrosio fue abandonando el dualismo absoluto para defender la unidad última de la verdad y el saber, cuya cúspide es el Dios cristiano. Su visión antropológica, pesimista solamente, es compensada por la primacía metafísica de la gracia y de la fe. Asimismo, entendió la historia como una lucha entre el reino de Dios y el reino del mal. Fue autor de innumerables tratados, sermones y comentarios bíblicos, sobre todo por las confesiones. Su obra más conocida influyó decisivamente en filósofos y teólogos medievales hasta el punto de consolidarse una corriente intelectual y una orden religiosa, los agustinos a su alrededor. Viste en su conjunto, la obra filosófica de Agustín de Hipona significa el primer esfuerzo importante de armonizar la fe y la razón, la filosofía y la religión, esfuerzo al que se da históricamente el nombre de filosofía cristiana, que ya había empezado con los llamados padres de la iglesia y que en realidad continuó durante la alta y la baja edad media, dando origen a la filosofía escolástica. Decía San Agustín que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, o lo que es lo mismo, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Lo que nos lleva a pensar, ¿crees que hay un destino en nuestras vidas? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.